¡Suscríbete al canal! 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 Quiero recordar que en ese sitio pasaba eso Pero claro, cuando podemos ya nadar y todo eso Yo voy a buscar aquí un poder que no me acuerdo cuál es ahora mismo Pero voy a ir por él Es un poder mediante el cual vamos a poder escalar Estas cataratas de sangre Ese poder me parece que se consigue En un ataúd de nivel 4 Que ya lo vimos y no pudimos arreglar No me tomas en el canal Y ahí es donde vamos a conseguir, me parece, este poder Cuando se consiga se consigue Y me tengo que acordar que en donde se consigue los cataratas Porque arriba hay un golpe O dos No me acuerdo Si ya era uno en cada sitio Pero vaya que todo esto son nuevas zonas Que vamos a ir avalcando Porque aquí se va avanzando Poderes que se cogen nuevas zonas Que podemos tener a nuestra disposición Ahora mismo yo quiero ir a la zona Donde está el bloque ese que se empuja Que yo ya puedo Ese es el primer poder Que ya puedo tratar con cierta clase de fuego Yo lo llamaría asco asma Porque las pelotas estas si me dan Me voy a acordar de la quemadura bastante tiempo Entonces no Contra esto no tengo yo en cuenta Aquí no hay Esta es otra zona distinta Donde están las puertas esas Que se rompen Yo voy entrando aquí sin Sin darme cuenta de donde me estoy metiendo Y lo que estoy pisando Sin vaya, sin precaución Precaución Pero bueno Me da igual Porque no pasa nada Ya ahora recuperaremos Y entonces pues eso Aquí hay que venir cuando tengamos un poder Para romper todas esas puertas Que son mechas las que tiene El shadow man Joder, es que no puedo controlar Es que no puedo Es que se me mueve mucho No lo puedo controlar Yo no sé lo que pasa con la mierda La leche que le dio La leche que le dio a la diástica Coño Uy, 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 uy Que voy a tener que coger los dedos Otra vez Esta es la puerta que yo digo Bueno, la puerta Es bloque Por aquí ahora vamos a llegar a un sitio Que me parece a mí Que no lo vamos a poder abrir Vamos a llegar a una puerta tabú Por ese servicio Si me parece que sí Me parece que sí Pero No lo vamos a poder abrir Porque yo Tengo ahora mismo el 3 Las puertas tabú que yo puedo abrir Son las de 3 Nivel 3 Y esta que está aquí Es aquí Correcto Si es aquí Eh Va a ser de nivel 4 Con lo cual Pues no puedo Entonces la única solución Que tengo es buscar Otros hobbits por ahí Que cepillarme Es lo único que puedo hacer ¿Seguro? Hay que ver, eh Hay que ver los hartitos De los cojones Hay que ver, eh Es que muevo Un trozo Pues me tengo que dejar de moverlo Porque es Aquí como hace el Geoff Y no me da la gana Pues este Yo me creí que estoy con la Play 4 Y esto no es la Play 4 Esto es Esto no lo puedo ya abrir Figue, sigue pegando ahí De ñazo Ahora me he equivocado yo De o no Te han dado por saco, cariño No eres en esta ocasión El señor de la zona muerta Así que vámonos Que nos vamos Hay muchas cosas De estar aquí Seguro que algún Gobbit que encontremos aquí Tenemos que encontrar Un puñado de Gobbits En la zona izquierda Del manicomio Un puñado Son tres Un montón son cuatro Pues más de un montón Por lo menos Por lo menos hay cinco Lo que pasa es que a lo mejor Hay algunos Que no podemos acceder Es posible Bueno Venga Vámonos a ¿A dónde nos vamos ahí? Vamos primero aquí Dentro del camino De la profecía Porque hay otro bloque Que hay otro bloque que mover Y ahí dentro Si recuerdo yo Que hay un Gobbit Dentorro A mí me gustaría verte aquí Y con este Justin Aquí va a haber un desgraciado De toda la verdad No me importa Porque la gente Esta gente Lo mejor es no hacerle caso Y Pero es que me gusta Matarlos Coño Me parece que se te está Complicando esto Porque una vez Estás poniendo ¿Qué pasa? No, no Mira, mira, mira Sí, querido Y tú no tienes vida Desgraciado Como te dé un toque Es que no sé Lo que le pasa a esto Adiós Pero bueno Vas a salir aquí Vivito y coleando No pasa nada Salgo loco Pongo que me gusta Que me mate No, mira Que me estiría No, eh Este es harto nuevo Lo acabo de descubrir No, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde Con el castillo He visto? No, eh No, eh Lo tengo Lo tengo ¿Estamos recuperando? Sí Nada, sigue Sigue salzando Sigue, sigue Sigue salzando Hijo Tengo otro Tengo otro Tartito Otro Otro Tartito Venga, hombre Que nos falte La alegría Aquí Bueno, aquí Efectivamente Tengo bien Pero no A ver No No, no No me lo he puesto En cuatro Son tuyas Sí, pero no Me lo he puesto En cuatro Y Y vamos a ver Vamos a ver Por qué coño Ha sido esto Porque yo lo que quiero Es subir ya el poder Subirlo Una vez Por cierto Los poderes Que aquí hay Quiero recordar Que son Cinco puertas Por lo tanto Son 500 Cada No estoy seguro Si son cinco Son seis, eh Ahora no estoy seguro Ahora no estoy seguro Si son cinco O seis Pero yo para qué cojo esto Yo lo que tengo que coger Es el osito, hombre Y atravesar yo Ahora todas las puertas De los cojones Que hay aquí Yo lo que tengo que coger Es el osito Joder Por supuesto Que en este video Voy a morir Yo un talazo de veces Porque Eh Voy a recorrer Muchas zonas Donde Voy a tener Muchos problemas Con los enemigos Y con el Ahí viene Que queréis Codica Yo seguro Que la parmo Aquí Lo tienes Lo tienes Pues vámonos de aquí, eh No pienso seguir aquí, eh Lo tengo Ya abriremos aquel Ya puertas De momento Vámonos de aquí ¿A dónde voy? Por aquí Bueno, por aquí no voy Sí, por aquí llegaría Pero no, no Qué va No voy a dolo acá Ahí que lía Qué va, qué va Vámonos allí Al rollo este Lentorro Tú sí querés Un lentorro Capullo Aquí no es Porque todavía no tengo Los cien Coño Lentorro Pesadito con el Lentorro Bueno, aquí sí Vamos a lograr Las cuatro puertas Pero nada más Que en el inicio Está la catedral Vamos a matar A estos Los que están Sí, sí Ya como un catedral Quiero un catedral Le voy a venir Algo me voy Ahí para abajo Algo me voy Ahí para abajo Coño Me cago en la puta Es que Hernando No me está Lo siento No es una disculpa Es que no Es que se me mueve Mucho No sé lo que Al otro tiempo Se movía esto Tanto Me cago en la puta Que parió No me acuerdo No me acuerdo Joder Lo tengo Bueno, ¿por qué puerta empiezo? Eh, el primero Aquí está Aquí accedemos a los cinco Asesinos Más malos de la historia Por llamarlo de alguna manera Entre ellos Está por supuesto El Jack El destribador Bien Eh Hay un sitio Que están Los cubiertos cruzados Las lanzas cruzadas En la insignia Que hay arriba Ese es el primero Que va a A morir Pero no ahora No, 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 no Que va a ser Que va a ser Para nosotros Acceder al mundo De ellos Ellos están en un plano Que es Un plano Prácticamente De lo vivo De lo sobre el fin Pero están en un plano de tiro Y con este arma No le hago yo daño Yo necesito El engine este El Alzheimer este Y poder cambiar Hacer el mismo daño De noche que de día Para eso Todavía Todavía O sea Hacer De mi mundo vivo Mi mundo noche Poder matar a esta gente Tranquilamente Para yo Utilizar esto Necesito un artiluvio Que todavía no he encontrado O sea que aunque quisiera Estar aquí No puedo Ahí hay un cador Me cago en la madre Que parió al cador Aquí son muy difíciles De pillar Yo estoy aquí Hasta mañana Para coger el cador Porque es muy difícil De coger La verdad Que es Una agonía Coger un cador Se termina cogiendo Por supuesto Pero No voy a hacer Lo más normal Es que si llegas A arriba Después Te vas para abajo A ver Seguro Mira Mira Mada Mira A ver Para abajo Y menos más Que no me he llevado Del todo Aunque aquí abajo Si tengo suerte Al caer Caigo Que no me he llevado De repisa Donde en cada esquina Hay un cador Vamos a ver Si es verdad Si le palo En la entrada No había No hay Repisa Lo tengo Ya mismo Vamos a pasear Andar por todo El fuego Que hay ahí abajo Ya mismo Podremos andar Por ella No nos vamos A morir Por ese motivo Desde aquí Se ve si hay algún cador Aquí estamos Demasiado Abajo Vamos a ver Yo necesito Pero me parece Que es un cador Este piñón Fijo De piñón Fijo Por cojones Y tiene que correr De la donna Por cojones O ahora Mira Ha caído aquí Ay Míralo Aquí está Míralo Veis lo que yo Decía Bueno pues ya De aquí A usar el osito No hay otra forma Pero ya Ya tengo yo A ver Yo ya tengo Lo que necesito tener Uff Tú sí que eres Un lentorro Capullo Hay una cosa Que es el reactor Me parece que se llama O algo así Es el nombre Que eso Lo vamos a encontrar Cuando vaya A un de los Con el video De un de los A un de los Ahora en el Haberle Digo Es una Día Que se llama A gente Lo que Ahora Tenemos que matar A ese Demoni O quizás Sí Yo no recuerdo Si alguna vez Lo han matado A ese Día Lo que Yo En el Míralo Que se considera Día Que se Que se Día Que se Que se Que se Que se Día Que se Que se Que se Día Que se Día Y para eso Necesito Tres Artibus Yo tengo La luna Ahora Me faltan Y todo eso Ya lo tengo Que ir Consiguiendo Cuando lo Consiga La Mira La Bruja Como que la Más llamada La Exicera Entrará En un 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 Sueño Y se Quedará Dormida Ya Por los Siglos De los Siglos Ya No Despierta Pero no Te mueras Si no Que se Quedas Dormida Y ya No Despierta Eso Lo adelanto Porque no Tiene Importancia Es Cuando Todavía Falta Para ese Tema A ver Por aquí Si me Tiro Cagada Total Espectacular Antes Tenía Mucha Suerte Al Tirarme He Tenía Demasiada Suerte Vamos a continuar Haciendo Todo esto Un poquito Más Para que Veáis Haciendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este es el personaje que es uno de los cinco... ¡Suscríbete al canal! 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 Cago en la lesión, hermano, ya. ¡Oh, cubierta! A ver si se nota ahora que tiene más poder la pistola entre las otras. Parece que sí, ¿no? Parece que sí que hago más daño. Bueno, yo el recorrido más o menos me acuerdo. De la última vez que yo cogí el Shadow Man, más o menos me acuerdo. Esto no se puede incluir aquí. Pero bueno, más o menos me acuerdo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! 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 Pues... Esperemos que de momento vaya la cosa bien como va de momento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por aquí arriba no podemos hacer nada. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! Bueno... Esta parte es la izquierda del manicomio. Aquí tenemos otro... Aquí tenemos otro... Y no, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No puede ser... No puede ser... Bueno, no, no, no! No puede ser que éste lo guía. No puede ser que éste lo guía. Si os fijáis en la ruleta de ahí, al haber cuatro abiertos que tengo ya... Puedo abrir puertas del... Y ya sabéis a qué puerta me refiero. Ya sabéis a qué puerta me estoy refiriendo. Aunque hay otra más. Hay otra puerta más que se coge... Eh... Allí en el... Casi al principio de todo esto. A un momento que es mamá. Se coge... ¿Verdad? Joder... A ver, a ver... Bueno, no lo vaya a ver porque a lo mejor no voy ahora allí. Pero está justo donde estaba... Donde cogimos el libro. Se la han fijado. Donde hemos abierto ahora hace un momentito... Eh... El último bloque... Que había dentro un núcleo. Pues por ahí entrando a la izquierda... Vemos que está... Eh... Una puerta... Para mostrar un... No puedo ver... En el otro abierto. Ya se ve. En el siguiente vídeo o en éste si eso lo hago. No se puede hacer todo en un pipazo. Eso no puede ser. Esto hay que hacerlo con un día de tranquilidad. Aquí poco hay que hacerlo. Por volvernos. Por donde hemos venido. Aquí no hay nada. Aquí tenemos que volver por aquí. Seguir. Recto me parece. Recto no que nos comemos esto. Por ahí no. Es por la izquierda. Por aquí. No hemos ido. A ver si no hemos ido. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves si no hemos ido. Lo tengo. Lo tienen. Lo tengo. 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 ¡Gracias! 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 Es que yo tengo que llegar hasta el final allí también Pero una vez que yo caiga aquí Ya no puedo Ya no puedo Vamos a coger el gobe Y ahora volveré En una habitación Quiero recordar que hay un puñado de calor Entonces yo tengo que volver aquí A coger esos calor No va a poder saltarlo Voy a intentar pero no Vamos a guardar Lo voy a intentar pero no va a ser posible Lo pudiera poner yo ahí pero no Que va, que va, que va No porque está hecho con tan mal y de pipa esto Que es que además No te da, no te da, no te da No puedes subirte No puedes Ni por aquí, ni por allí, ni por allá No puede porque estás en medio A break, pero ya no por aquí Bueno Vamos a ver Esto ahora no hay enemigo, no debo de tardar No hay que mantener Pero aquí parece No hay que mantener Si caigo ahí abajo Por supuesto el primuario Pero ya dentro de poco Esto no vamos a poder andar Esa lava que hay ahí La vamos a poder andar ¿Pero qué haces, coño? ¿Qué mierda estás haciendo, tío? ¿Otra vez? Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, vale, vale Bueno, aquí ya no hay nada que hacer, ¿eh? Yo no veo por aquí Que yo me deje aquí algo Para tener que volver cuando yo tenga Algún poder nuevo No hay nada, ¿eh? Ni en el suelo Ni en el pecho Ni en ninguna parte Mira qué salto más guapo, mi tío No, no me lo creo ni yo Vamos a ir despacito Vamos a ir despacito Cuando yo vea esto Como veo otra vez El icono ahí en medio Cuando yo lo visualice Me va a dar un ataque ya, ¿eh? Me oscuro que me va a dar un ataque Como yo vea el icono ahí en medio Digo, yo ya no sé el icono ahí Para que no salga el icono ahí No sé cuál es el motivo Todo ahí No tengo nada que ver Yo ahora mismo no veo icono Pero como esto se ve Cuando ya se Se han venido Bueno, por una conquista Me cago en la leche Y me dirán eso Vamos a ver Cuando salga Cuando está listo Qué molesto Yo que lo he tocado Espero que no esté Vámonos Anda, vámonos Porque aquí ya no tenemos nada que hacer Esto ya aquí está listo Vámonos Pues allí a la Al templo del fuego, ¿no? Ah, bueno, un momento A mí me queda una cosa que hacer aquí Claro Tengo que ir a Como que no Yo digo que no, pero me voy A esa A esa de nivel 4 Tenemos una puerta de nivel 4 Que abrir Tenemos dos Pero no podemos abrir Las dos al mismo tiempo Vamos a abrir primero esta Y ya abriremos la otra Primero vamos por aquí Lo tengo Lo tengo ¿ how falen debo? ¿ que robin? No 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 Ni O No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!